Las asociaciones deportivas, como la Federación Mexicana de Taekwondo y sus asociados, son personas morales. Esto es, son organizaciones civiles sin fines de lucro de carácter permanente conformadas por un grupo de personas con el propósito de crear a una independiente que realice un fin común previamente determinado por sus integrantes. Además de ser los organismos rectores de la disciplina en sus respectivos ámbitos de competencia, las asociaciones de taekwondo, incluida la Federación, tienen como objeto primordial el fomento, la práctica, la difusión, el desarrollo y la enseñanza de ese deporte. Sin embargo, esas asociaciones, entendidas como un colectivo, no pueden realizar por sí mismas las funciones que tienen atribuidas, sino que para poder actuar, obligarse y desarrollar su objeto, requieren establecer dentro de su estructura a un órgano de dirección y de representación que tendrá a su cargo la toma de decisiones, la definición de estrategias, la implementación de acciones y la selección de los proyectos que resulten adecuados para conseguir los fines propios de la asociación en beneficio de los intereses de sus miembros. Por ello, se puede afirmar que la planeación es una función con natural de la dirección. La planeación es definida como el proceso de análisis y de previsión que deriva en la toma de las decisiones necesarias para cumplir con los objetivos de la asociación deportiva, incluidos sus valores, principios y misión, y en virtud del cual se establecen las acciones de gobierno encaminadas a desarrollar los proyectos y los programas de la organización. En ese sentido, la planeación es fundamental para la función directiva, por lo que no puede renunciarse a ella, ni asumir que los resultados positivos que se hubieran obtenido previamente se mantendrán si no existe una planeación, pero tampoco que la planeación resolverá mágicamente las deficiencias de la organización. Este requiere de la actividad constante no sólo de los directivos, sino también de las personas que la integran o laboran en la entidad. Por eso, es muy importante que el plan estratégico que resulte del proceso de planeación se dé a conocer para que sea aceptado y sirva de directriz para el desarrollo de las funciones que corresponden a cada uno. Entonces, una planeación adecuada aportará grandes beneficios a la organización, porque el análisis exhaustivo de los objetivos inmediatos próximos y lejanos de la organización, así como la implementación de las estrategias y la realización de las acciones necesarias para alcanzarlos, facilitará la toma de las decisiones y la ejecución de las funciones directivas. Asimismo, el establecimiento claro de las metas y de los objetivos que se propone en la asociación constituirá una directriz para los miembros y los colaboradores, y por ende, será un canal de comunicación que mejorará la eficiencia en el desempeño de las actividades. La planeación implica el desarrollo de seis etapas, y son las siguientes. Analítica, previsiva, decisiva, ejecutiva, correctiva y evaluativa. A continuación, desarrollaremos cada una de esas etapas. La etapa analítica exige que el director de la organización deportiva realice una reflexión interna y del entorno, previa y actual. Esto es, que conozca la asociación, sus circunstancias, condiciones y antecedentes, las situaciones que ha enfrentado y los eventos que se han suscitado, así como los que existen en la actualidad, tanto a nivel interno como externo. Esto permitirá que el órgano a cargo de la asociación conozca las variables y los factores que han condicionado el desarrollo de la organización deportiva. Conozca las fortalezas y las áreas de oportunidad de la asociación. Y pueda definir los factores externos e internos que influyen en las actividades propias de la entidad y que pueden condicionarla en el futuro. Por lo que se refiere a la reflexión del entorno, ésta implica considerar los factores que exceden de la capacidad de acción de la organización, pero que pueden incidir en el desarrollo de sus objetivos. Dicha reflexión debe llevarse a cabo tomando en consideración los aspectos social, político, jurídico y geográfico. El aspecto social sirve para definir cómo se comporta la sociedad en general y ante la actividad deportiva, y más específicamente, frente a la disciplina del taekwondo, sus modalidades y especialidades. La asociación deberá analizar los aspectos demográficos, económicos, los hábitos de la sociedad, su interés por la actividad deportiva, el tiempo del que dispone y los recursos que debe emplear para practicarla, así como el equipamiento y las instalaciones deportivas a las que tiene acceso. El aspecto político debe ser analizado, porque permite prever el plan de acción y las directrices del gobierno, los apoyos a los que pueden acceder los ciudadanos, así como el perfil de las normas que podrían dictarse para soportar dichas acciones públicas. De esta manera, si se conoce el perfil de un gobernante, se podría anticipar si el ámbito deportivo le resulta relevante o no, y por ende, si será considerado en el plan general del gobierno. También, si aquel se inclina hacia la masividad o no, lo que nos permitiría anticipar si las políticas de gobierno se orientarán al desarrollo de programas públicos propios que excluyan al sector privado y social, o por el contrario, los incluyan y les permitan participar de manera conjunta y coordinada. En cuanto al régimen jurídico, la organización no solo debe considerar la legislación que regula directamente la actividad deportiva, sino también aquella que puede incidir en la asociación y en el desarrollo de su objeto. El ámbito jurídico es muy importante en la planeación, porque a través de aquel se establecen las limitaciones o se reconocen las libertades de los gobernados. Por ello, puede incidir en la imposición de condiciones que sean adicionales y que deban ser cumplidas en el desarrollo de las actividades de las organizaciones. A manera de ejemplo, las ciudades tienen un programa de desarrollo urbano general y otros específicos que establecen los giros permitidos en cada una de las regiones. De tal suerte que en algunas zonas de las alcaldías o de los municipios solo se permitirá el establecimiento de inmuebles para uso habitacional, excluyendo a otros giros. Y por ende, en esas regiones se podría prohibir el establecimiento de escuelas o de las oficinas para la práctica del taekwondo. Por último, el aspecto geográfico es relevante porque su análisis permitirá detectar las dificultades o las bondades de las condiciones territoriales en relación con el acceso a la práctica deportiva y con los espacios en los que se pretenden desarrollar las actividades de la asociación. Ahora bien, la reflexión interna se enfoca a la propia organización, a las circunstancias y a los elementos que se encuentran dentro de su ámbito de actuación y que puede modificar o reforzar. Desde este punto de vista, la organización deberá evaluar los datos estadísticos, los recursos materiales y humanos, su estructura, los procedimientos que tiene implementados y las actividades que realiza la entidad. Previo al análisis de los demás factores, la asociación deberá evaluar los datos estadísticos y los resultados de las encuestas que hubiera implementado. Es deseable que los directivos se alleguen de la información que revela la situación real de la organización, ya que de lo contrario podrían realizar una evaluación a ciegas al momento de iniciar la planeación y proyectar con base en premisas erróneas. En ese sentido, es importante que quien esté al frente de la organización conozca la realidad que enfrenta. Por ejemplo, que sepa el número de sus afiliados y aquellos que son constantes, de los desafiliados y sus motivos, el grado de satisfacción de los asociados y las razones, el número de las actividades y de los eventos anuales que realiza y la participación que tienen, las modalidades y las especialidades que se practican y los logros obtenidos en cada una de ellas, la información técnica de la asociación, el número de las escuelas, de instructores, entrenadores, jueces y demás personal técnico, así como el grado de preparación de estos y sus capacidades, e incluso el resultado de las estrategias implementadas previamente por la asociación. Por lo que se refiere a los recursos materiales, la directiva no solo debe tener en cuenta los recursos monetarios, sino también el equipamiento y las instalaciones deportivas, pues solo de esta manera podrá presupuestar sus acciones. Es importante que el órgano de dirección no solo cuantifique los recursos materiales de los que dispone en ese momento, sino que también los proyecte con base en las constantes y en las variables que se han presentado anteriormente, para que pueda considerar aquellos de los que podría disponer en el futuro. Asimismo, la entidad deberá tener muy claras sus fuentes de financiación, porque de esa manera podrá realizar un cálculo del importe del que podrá disponer. Por ejemplo, cada organización puede prever un número aproximado de las personas que constantemente renuevan su afiliación, el número de las que se inscriben a cada uno de los eventos y el ingreso que esto les representa, así como los estímulos y los apoyos que recibe de las entidades de gobierno anualmente si este fuera el caso, y los contratos que tiene celebrados y que le pueden implicar un beneficio económico a la asociación. De manera concomitante, debe contemplar los gastos fijos o constantes que tiene a su cargo, tales como los sueldos, las cargas fiscales, las de seguridad social, los gastos de operación administrativos y de gestión, pues sólo de esta manera podrá obtener una cifra real del importe del que podrá disponer para el desarrollo de sus actividades. La base del éxito de una organización son los recursos humanos. En la medida de que la entidad cuente con un personal capacitado, comprometido, resolutivo, participativo y eficiente, tendrá más posibilidades de desarrollar su objeto. De ahí que la selección del personal y el análisis de las capacidades de cada una de las personas que conforman la organización sea fundamental. Definir las fortalezas y las debilidades de cada uno permitirá a los directivos asignar las labores que sean más acordes a sus cualidades y que éstas sean desempeñadas con mayor eficiencia, lo que repercutirá sin duda en un beneficio para la asociación. Además, contar con una estructura definida y organizada permite a la asociación el tener una mayor capacidad para implementar y realizar las acciones inherentes a sus objetivos, porque la estructura le permitirá distribuir las funciones y las tareas entre las personas que conforman la organización. También es importante que la asociación analice los procedimientos que tiene implementados para determinar si estos son ágiles y sencillos o por el contrario, complicados y tardados. Finalmente, el órgano de dirección deberá evaluar las actividades que realiza la asociación y de esta manera podrá catalogarlas y definir cuáles son esenciales, cuáles prioritarias, cuáles necesarias e incluso cuáles no representan algún beneficio o utilidad para la entidad. La segunda etapa del proceso de planeación es la previsiva. Esto ocurre una vez que el directivo ha realizado una reflexión profunda de la entidad y, por lo tanto, contará con la información necesaria para anticiparse a lo que puede ocurrir y definirá las expectativas de la persona colectiva. Esto es, establecerá las posibilidades de acción que tiene la asociación, así como las influencias externas que pueden limitarlas. La tercera etapa del proceso de planeación es la decisiva y consiste en el ejercicio de las elecciones concretas en relación con los objetivos planteados, la definición de las estrategias y la selección de los proyectos y de los programas que se van a implementar. La fijación de los objetivos es quizá lo más importante. Estos definen las áreas que son más significativas para la asociación, lo que permitirá definir las estrategias y las acciones que deben realizarse. Dichos objetivos y, en general, la etapa decisiva deben satisfacer los siguientes requisitos. Los objetivos deben corresponder a propósitos que la asociación pretende alcanzar en un plazo determinado. Deben ser reales, lo que implica que correspondan a una situación verdadera, actual y concreta. Deben ser factibles, esto es, que su ejecución sea posible de acuerdo con las circunstancias de la organización deportiva. No deben ser excesivos. Mientras más propósitos se pretendan cumplir, la organización deberá dispersar sus acciones, estrategias y recursos, lo que podría incidir en que ninguno o la minoría de ellos se concreten. Hay que recordar que el que mucho abarca, poco aprieta. Deben ser mesurables, esto es, que pueda advertirse y registrarse el avance o el grado de cumplimiento de cada uno de los propósitos. Deben ser precisos, lo que significa que se definan con tal claridad que los miembros de la entidad conozcan hacia dónde deben enfocar su actividad. Y finalmente, deben ser estructurados, lo que significa que contemplen a todas las personas que integran la estructura de la asociación, de tal manera que los miembros acepten y trabajen en conjunto para alcanzarlos. La segunda fase de la etapa decisiva es la definición de las estrategias. Esta corresponde a las directrices o a la manera en que se alcanzarán los objetivos previamente establecidos. En este punto, el directivo deberá puntualizar las acciones concretas que debe desarrollar la organización y analizar cada una de ellas, en cuanto a sus efectos y a sus consecuencias, para seleccionar las que resulten más adecuadas para los intereses de la asociación. Por ello, deberá considerar no sólo los posibles resultados, sino también los riesgos y los recursos que se requieren para implementar la estrategia. Ya que el sólo considerar los resultados podría implicar que la organización tuviera que erogar mayores recursos incluso con los que no cuenta, o bien asumir el riesgo de no alcanzar su objetivo por diversos factores. Por ejemplo, si uno de los objetivos propuestos por la asociación consiste en incrementar sus ingresos por vía de la afiliación, estaríamos hablando de un objetivo que es más bien externo, porque no depende de la actividad de la asociación, sino del interés del público en general de integrarse o de mantenerse en la entidad. El directivo tendrá múltiples opciones para conseguirlo. Supongamos que decide incrementar el costo de la licencia en un 50% para conseguirlo. Si analiza únicamente el resultado, podría arribar a la conclusión de que podría obtener un mayor ingreso en proporción al incremento del costo de la licencia. En principio, esta determinación tampoco implicaría un costo adicional para la entidad, pero podría representar un riesgo con motivo de la situación socioeconómica del lugar en el que se pretenda implementar esa medida, que podría consistir en que algunos o muchos de los afiliados no pudieran pagarlo. Entonces la organización podría no obtener el resultado deseado, que es un mayor ingreso. De ahí que el directivo se encuentre obligado a analizar todas las aristas que implican una estrategia. En la última fase de esta etapa, la relativa a la selección de los proyectos y los programas, la entidad detallará las estrategias que se propuso a través de actividades concretas que le permitan alcanzar sus objetivos con cargo a un presupuesto definido. Ahora bien, las últimas etapas del proceso de planeación se encuentran íntimamente relacionadas como lo veremos a continuación. En la fase ejecutiva, como su nombre lo indica, la asociación deportiva implementará los proyectos y los programas que eligió. Esta se considera parte del proceso de planeación, porque la organización se enfrenta a las realidades que no había considerado previamente, así como eventos que modifican las condiciones bajo las cuales se obtuvo por el desarrollo de un determinado proyecto. Entonces, la organización continúa con la fase correctiva. Esta fase supone que los proyectos y las estrategias implementados se modifiquen para atender a las condiciones que se advirtieron en la etapa ejecutiva. La planeación no es estática, puede y debe modificarse cuando las condiciones así lo exijan, y el directivo debe estar preparado para hacerlo, así como para considerar las diversas alternativas e implementar las acciones que le permitan cumplir con los objetivos de la organización. Debido a esa característica, debemos ser conscientes de que la planeación posee una vinculación estrecha con un tiempo y un espacio determinado, y que por ello, es necesario que se planifique lo inmediato, corto plazo, lo próximo, mediano plazo, y lo lejano, largo plazo. Finalmente, la planeación requiere la incorporación de medidas de control y de evaluación que permitan medir la eficiencia de la organización en la implementación de los proyectos y de los programas, así como la eficacia de las acciones y de las estrategias elegidas para la consecución de los objetivos propuestos por la entidad. Esta fase es de suma importancia, ya que permitirá adoptar esa experiencia para la programación y la planeación futuras. Gracias. 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 Gracias.